¿Cómo fue? Hola. Gracias. Hola. Gracias. Muchas gracias. Estoy aquí para hablar sobre cómo participar en nuestros datos. El nuevo problema del siglo XXI, y les voy a contar esta historia de cómo pude repatriar mis datos desde las elecciones de Estados Unidos en el 2016. ¿Y por qué alguien va a necesitar repatriar sus datos votantes? Solo. Es una situación bizarra, pero hoy estamos en este mundo donde los datos de los votantes se exportan a otros países. En nuestro caso, los datos de los votantes se exportaron al Reino Unido. Pero por suerte, nosotros, el Reino Unido, es un país con derechos de datos. Entonces, si así es que pudimos demandar nuestros datos. Y si hubiera estado en Estados Unidos, como debió haber sido, no tendríamos derechos, porque Estados Unidos no otorga a los ciudadanos los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Quién ha visto la película The Great Hawk en Netflix? Por favor, levante la mano. Muy bien. Tal vez la conocen como Nada es Privado. ¿Sí? Esta traducción se ve muy extrema para mí. Debería decir, Nada es Privado. La privacidad no está muerta. Está en peligro de extinción y hay que protegerla. Ya que no todos han visto la película, les voy a mostrar la sinopsis para que puedan tener un gustito de la película y tal vez la quieran ver después. ¿Tiene sonido? Pueden leer los subtítulos si quieren. Ahí estoy yo. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a trillion dollar a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American folder. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. The powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what. Because nothing is what it seems. Yeah. Pretty scary movie. Es una película de miedo, ¿no? Así que sí, fue un éxito mundial. Y muy importante en América del Sur, porque aunque parece que se trata de Estados Unidos y el Reino Unido, hay tres países en América del Sur que se mencionan en la película. Argentina, Colombia y Brasil. Este problema es mundial. Todos tenemos que tratarlo ahora. Un aspecto clave de la película son los efectos visuales. Y estos son los artistas Arsh Forks que hizo lo invisible visible y nos muestra las nubes de datos donde vivimos y también cómo es estar dentro del algoritmo, el algoritmo que determina cada vez más las realidades donde vivimos. Ya que tenemos nuestra curiosidad en un tercero y nuestra libertad en máquinas y aplicaciones que realmente no entendemos y tal vez no podemos entender. Porque esto es un cerebro extranjero que cada vez más está formando una base del proceso democrático y nuestros ecosistemas de los medios. Y está controlado por solo unas pocas empresas con oficinas en California. Y manejan todos los grupos de democracia del mundo. Por lo tanto, la capacidad de esta película para enseñarnos sobre este mundo invisible alrededor de nosotros ha sido una de las contribuciones más importantes. Y puedo decirles cómo pueden entender esto gracias a la película y sus logros. Y ahora sí vamos a lo más técnico y lo político. Porque la mayor parte de la información que aprendí sobre Cambridge Analytica no la aprendí de los hacedores de políticas de los investigadores o reguladores de Estados Unidos. Y al contrario, lo aprendí de los investigadores y hacedores de políticas del Reino Unido. Y estos dos informes sobre el comisionado de información, que son los policías de datos del Reino Unido y el comité de la Cámara de los Comunes, que representan, muestran este comité específico en la película también. Y es muy importante porque nos da una visión sobre lo que ocurrió en 2016 en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y el pasaje más importante de la actualización que les voy a leer a ustedes en esta parte es un texto increíble que los medios en Estados Unidos realmente nunca han cubierto. Por favor, avancen a la siguiente diapositiva. Ahí está. Lo voy a leer y lo van a interpretar. SSL es la empresa detrás de Cambridge Analytica. Entonces, ¿cómo Cambridge Analytica aún existe en su forma original? Y nuestra intención sería emitir a la empresa con un hallazgo sustancial sobre incumplimientos serios del principio 1 de la Ley de Protección de Datos de 1988 por presentar los datos personales de manera poco profesionales para campañas políticas, incluyendo los propósitos que se conectan con la campaña de presidentes del 2016. Si traducimos esto a un idioma normal, esta empresa violó la ley del Reino Unido en estas elecciones. Es decir, la única forma que no los pillaron y los sentenciaron es porque fueron a la quiebra, la quiebra, la insolvencia. Fue el único caso de quitar la responsabilidad del mayor escándalo de datos de la historia. Entonces, nos podemos dar cuenta que es la ley económica que creó este vacío. Podemos crear las mejores leyes, los reguladores más inteligentes, pero si vas a la quiebra, no importa nada. Dos empleados, dos ex empleados de Cambridge Analytica, Brittany Cushler y Christopher Weiler, que están en la película. Si ven la película y leen estos dos libros, vamos a tener el mayor y profundo comprendimiento de qué hizo esta empresa si van a ver que los medios nos han fallado en contarnos la historia verdadera. Y si no fuera por la película y estos libros, no sabríamos el conocimiento más profundo. Entonces, nos damos cuenta que, ya que Cambridge Analytica, derechos de datos y la democracia son dos caras de la misma moneda y necesitamos los derechos para preservar la integridad, confianza y fe sobre la democracia, ya que este escándalo nos ha enseñado tres cosas muy terribles. Uno, esta tecnología política, esta industria es internacional. Hay una empresa británica interfiriendo todas nuestras elecciones. Yo ni siquiera me acuerdo cuando fuimos independientes del Reino Unido, pero aún más terrible. Brasil es que está militarizado, viene de los complejos industriales militares, viene de los corazones y cerebros post-11 de septiembre y usa las mismas herramientas y técnicas sobre los votantes. Suena loco de creer, pero la evidencia es sobrecogedora. Y no solo sabemos esto por las investigaciones globales, sino que muchos países han actuado para manejar este problema, y Brasil anunció sus trabajos contra Cambridge Analytica. Entonces, ¿qué hacemos? Todos se preguntan esto, esa es la respuesta más común. Después que ve la película, ¿qué hago? La industria quiere decir que es nuestra culpa, nuestra situación de privacidad es nuestra culpa. Usted instaló la aplicación, usted usa Facebook, es su culpa. Es como el cambio climático. Nuestras opciones personales nos hacen responsables de los resultados de un problema de acción colectiva. Sin embargo, Europa fue muy visionario. Hace unos 20 años instituyeron el derecho de acceso a sus propios datos en la Carta de la Unión Europea. Por lo tanto, es un derecho fundamental que todas las naciones deben otorgar a sus ciudadanos. Todos los ciudadanos deben demandar a los hacedores de políticas y decir, tengo el derecho legal de mis datos, porque algunos países ofrecen esto solamente. No solo esto, sino que sea aplicable a la ley. Una cosa es aprobar una ley, pero realmente los policías de los datos tienen las herramientas para protegernos. Es inclusivo, hay interferencias de nosotros, ahí tiene una mayor precisión en predecir nuestro comportamiento y tenemos derechos sobre estas predicciones hacia el futuro. Tenemos que preguntarnos esto. En Europa sí otorgan esto a sus ciudadanos. Y finalmente, si tenemos un balance del banco, ¿quién nos dice cuánto dinero tenemos? Lo recibimos todos los meses. ¿Por qué no demandar la información de todos los bancos que reúnen esta información y nos digan, mire, toda esta es la información que tenemos de usted. Estoy seguro que van a tener menos clientes después de eso. Y ahora les vamos a mostrar qué es participar en este proceso de demandar sus datos. En enero del 2017, antes de que el presidente Trump fuera inaugurado, solicité a Cambridge Analytica mis datos y vi que era británico porque tenía que pagar 10 libras por mis propios datos y tenía que pagarle a una empresa que se llama SCL Electronics, no a Cambridge Analytica. Luego, en marzo del 2017, recibí esta carta. Acordando que el Reino Unido y la ley de protección de datos va a responder a mí como estadounidense. Y de manera interesante, Julian Wheatland firma esta carga. Si han visto la película, el Great Hack, o nada es privado. Van a ver a este hombre ahí, Julian Wheatland, que tiene una parte en la película que dice, porque estamos preocupados de la tecnología, siempre va a haber un Cambridge Analytica, que es terrible para mí, que era Cambridge Analytica. Pero si ven aquí, que ni siquiera es el director de Cambridge Analytica, es el director del grupo, que es un contratista militar. Tengo los archivos de mis registros de electorado, por los votos, por mi participación en las elecciones, y puedo ver las predicciones sobre los políticos, a qué partido me registré, la probabilidad de que yo votara, y los problemas de acuerdo a mi importancia. Y esto es bastante peculiar, porque tiene derechos de armas como el número 3 aquí en el puntaje. Si ven mi demografía, yo soy un padre de Brooklyn. ¿Y por qué voy a estar con un puntaje más alto que las armas que la educación? Los derechos civiles es el número 6, y aquí estoy hablando de ustedes sobre los derechos civiles. ¿Es real esto o es falso? ¿Me dieron datos simplemente para que yo me tranquilizara? Yo creo que sí, y por eso los desafiamos hasta la corte, cuando la empresa va a la quiebra. Pero cuando tenemos este modelo de amenaza de Cambridge Analytica hacia todos, los votantes a través de esta tecnología nos han hecho de una forma de clasificarnos y llevarnos hacia los deseos y lo que queremos, y tratarnos como votantes individuales. Nuestros archivos se suben a Facebook, y como un individuo, usted se objetiviza. No como un grupo, esta es una nueva forma de democracia, y pone en riesgo la democracia al convertirla en un algoritmo. Usted toma las opciones democráticas como un tercero. Una máquina lo podría quitar de usted. Tenemos que evitar esto, y estamos muy cercanos a hacerlo. Aquí está el problema que tenemos. La publicidad reciben toda la privacidad, y nosotros nada. Sabemos esto, porque puede hacer una campaña de influencia en los medios sociales y proteger su identidad, y nadie va a saber quién está detrás de esto. Y esa es privacidad, pero para los malos. Y el resto de nosotros estamos como un objetivo de individuos, y no tenemos derechos. Tenemos que recalibrar la simetría, solo un poco, para tener este efecto desproporcionado. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hay motivo de que un gobierno extranjero pueda ejecutar una campaña de influencia sobre países y no saber qué está ocurriendo. La transparencia es asimétrica, y ese es el problema. Voy a terminar ofreciéndoles una propuesta muy simple. Yo sé que este país tal vez va a reconsiderarlo. Va a reconsiderar leyes en un futuro cercano, y tenemos que hacer lo mismo en Estados Unidos. Y necesitamos estos derechos, comenzar desde abajo hacia arriba. Primero, el derecho al conocimiento. ¿Qué saben de mí? Eso pertenece a mí, tiene un nombre adjunto a ello. Y el conocimiento, usted tiene el control. Podemos sacarnos de ahí y decir, no venda mi información. Puede decir, usted tiene que pedir mi información para venderla. Y vemos el abuso, tiene el derecho a objetar esto, a poner una demanda. Esas son preguntas importantes. Y lo último que descubrimos fue la idea de un acreedor de datos. Cuando una empresa le debe dinero, usted va a tribunal, recibe su dinero. Pero, ¿qué pasa si una empresa va a la quiebra y tiene sus datos? Eso vale dinero. ¿Tiene el derecho a eso usted? Necesitamos esto al final para cerrar este vacío final. ¿Qué me contó este escándalo de Cambridge Analytica? Y nos contó a todos, realmente. Estamos aquí todos juntos. Sí, es una historia sobre mi lucha de recibir mis datos de Cambridge Analytica, como una empresa muerta. Los servidores de la empresa están bajo el comisionado del Reino Unido. Tienen los servidores y tienen 200 millones de electores de Estados Unidos, probablemente de otros países también. Aún estamos esperando el informe final por parte del comisionado de información del Reino Unido. Se ha retrasado, nosotros creemos, porque el Parlamento del Reino Unido fue disuelto. Y cuando se reforme, esperamos que ellos nos entreguen este informe. Y finalmente, los estadounidenses vayan a saber qué ocurrió si tenemos éxito y qué estaba en los servidores que fueron confiscados por los policías de datos del Reino Unido. No dejen que esto ocurra acá. Muchas gracias. Gracias.